¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! Así te dice el Señor hijo. Puedes llevar mi carga te dice el Señor. Puedes llevar mi carga por los perdidos te dice el Señor. Puedes llevar mi carga por los perdidos te dice el Señor. Puedes llevar mi carga por los perdidos te dice el Señor hijo. Yo quisiera darte todo mi corazón. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! Aquí estoy llamando. Así te dice el Señor hijo. Puedes llevar mi carga te dice el Señor. Aquí estoy. Puedes llevar mi carga por los perdidos te dice el Señor. Déjame verte. Yo quiero irte. Muestra el camino. Si tú vienes como sangre a mi corazón dice el Señor. Si tú vienes como sangre a mi corazón dice el Señor hijo. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y caminaba y nosotros la mirábamos y las piernas fuertes desde ese día no ha dejado de ir a la iglesia se va con su bastón se va sola su familia se ha quedado asombrada pero ella creyó ya no se toma las pastillas para abrir los nervios ella había que darle la comida con la bendición del Señor estoy sano ahora ¡Aleluya! ¡Aleluya! es que la fe que salva es la fe que nosotros necesitamos en este tiempo para vencer todo obstáculo para vencer todo por eso les digo todas las cosas dice la palabra en Romano 8.28 que todas las cosas que suceden nos ayudan para reír ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios! 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 Ahora bien, el Dios de pacto, que es de generación en generación, que carga la culpa, lo importante es, ¿por qué Dios le cambia el nombre a Abraham? ¿Por qué Dios le cambia el nombre a Abraham? ¿Por qué Dios le cambia el nombre a Abraham? ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios no soy de pedir monitores para que estoy un poco ronco si no hasta acabo un poco en cuello hermano gracias ¡Bien! 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 de oso a tu hermano en el nombre de Jesús alabados en nombre del Señor aleluya dile Dios ya lo hizo de oso a tu hermano ¡Gracias! Vamos a adorar con esa adoración que dice Yo quiero más de ti, amén Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que hagas tú Y cada día ser más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que hagas tú Y cada día ser más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero venguar Para que hagas tú Diga la iglesia Estarán en nuestras soluciones Creando cada país Al equipo estamos en Victoria Al equipo estamos en Victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!